¿Qué tal? Bueno, con el trofé en la mano. ¿Qué tal? Gracias. Felicidades. Gracias. Tú eres de Chincha. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ha tratado Chincha? No, bastante contento acá por el calor humano que hay en Chincha. Desde ayer en la partida simbólica, bastante afluencia de personas. Y hoy día también se han apostado en toda la ruta. El trazado de la ruta que tienen ustedes es muy bonito de acá camino hacia Huancabalica. Sinuoso, muchas curvas, delgado. Tenía de todo, ¿no? Badenes, saltos, lomos, bajadas, subidas. ¿Respondió la máquina? Sí, la máquina, sí. Se culminó esta competencia y bueno, pues hay que esperar la próxima, no sé cuándo va a ser. O otro motivo ahora para venir a Chincha de repente, a comer una sopa seca. Saludos a todos y a todo el pueblo de su autoridad que se han convocado acá. El alcalde que estuvo en la entrega de premios, la policía, bomberos, también las ambulancias. En verdad se han movilizado todo el pueblo para el éxito de esa bonita competencia. Un saludo y agradecimiento al pueblo de Chincha. Los chinchanos, nos han dejado bien parados a todos los chinchanos con este premio. ¿Es el logro? Sí, bueno, Pinky es de mi copiloto desde acá. Hace, bueno, para mí es mi primer eje en Huachincha, primer eje corro en Chincha. Primer rally en la camioneta, primer rally mío de asfalto. Nos ha ido bastante bien. Hay un tema con las penalizaciones que nos jugaron en contra, pero bien. Bien, un segundo puesto que en verdad lo que veníamos era hacerle horas a la camioneta. Se ha conseguido, nos hemos acostumbrado bastante bien y ahí vamos, vamos a seguir corriendo. Bueno, según tus compañeros también ha habido bastante interacción con las personas de la zona alta. Sí, 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 bastante público en la ruta, sobre todo en la parte de Culebrillas y en el pueblo de Camayo, que está bien poblado, había un montón de gente. Bien bonito, gran acogida que hemos tenido acá en Chincha. Chincha, Chincha ahí presente. Sí, acá estamos, quedamos segundos en esa carrera, que es la primera carrera, pero bien, hemos probado la camioneta, no ha dado ningún problema, así que contentos con la carrera. ¿Qué tal la gente de la zona alta? Dicen que han estado interactuando bastante. Sí, no ha habido bastante público a lo largo de toda la ruta y eso es bien bonito, ver el público desde adentro del carro te motiva. En otro año te volvemos a ver en el podio. Seguramente, ojalá. Felicidades, ¿qué tal la carrera? Bien, súper divertida, chévere, la categoría bacán entre amigos y en la pieza entre competidores, pero bacán, súper trabada, técnica, pero muy divertida. ¿Alguno de tus compañeros han tenido algunas cositas ahí que fallaron? Sí, así es, a veces uno se emociona y se va, o a veces falla algo y no todo sale como uno esperaba, pero así son los fierros. ¿Cuál es el temple que tiene que tener entonces un corredor? Constante y seguro, así es, constante, seguro y lo más importante es divertirse. Entonces disfruta de esta ciudad tan linda, Chincha. Claro, Chincha hermoso siempre nos recibe con tan buenas pistas y una gente tan carismática. Siempre feliz de estar por aquí de vuelta. Gracias a ustedes.